¡Gracias! Tú eres todo para mí Soy todo para ti Todo para mí Soy todo para ti He caminado por el mundo Consolao por la soledad Gente buena, gente mala Y a pesar de tanta maldad, tanta oscuridad Y no he perdido la esperanza de encontrarte Y abrazarte en mi cama, codiciarte Esta manera loquísima de besarte Sabes que tú eres la mami Y a mí me fascina mi medicina ¡Rap-ta-ta! Yo creo en ti, en el creciente de la luna En las palabras que dijiste una por una En esa luz que me sorprende por las tardes Yo creo, le creo un niño de la calle Yo creo en fábulas, en cuentos y en milagros En lo que dice cada línea de tu mano Yo creo en el poder que tiene el universo Y creo en cada uno de tus besos En tu mirada en la puesta del sol En esa magia que irradia tu amor Un milagro, yo creo en milagro Soy un milagro Vuelvo a nacerlo en un lado Y de tu mano Vuelvo a mirar hacia el frente Voy a encontrar tus ojos Todo será diferente Hoy sople el viento a mi favor Porque el milagro soy yo Yo creo en la esperanza cuando la has perdido En el amor y en el abrazo de un amigo Yo creo en cada travesura de mi infancia Recuerdos que me trae tu fragancia Yo creo en cada gota que cae del cielo En las palabras del amor de mis abuelos No solo una palabra tuya me estremece Oscar Yo creo en el amor que no desaparece Yo creo en tu mirada en la puesta del sol En esa magia que irradia tu amor Un milagro Yo creo en milagro Soy un milagro Vuelvo a nacerlo en un lado Y de tu mano Vuelvo a mirar hacia el frente Voy a encontrar tus ojos Todo será diferente Hoy sople el viento a mi favor Porque el milagro soy yo Yo creo en milagro Porque un milagro soy yo Vamos a hacerlo He caminado por el mundo Consolao por la soledad Gente buena, gente mala Y a pesar de tanta maldad Tanta oscuridad Y no he perdido la esperanza de encontrarte Y abrazarte en mi cama, codiciarte Esta manera es loquísima de besarte Sabes que tú eres la mami Que a mí me fascina mi medicina Tú eres todo para mí Soy todo para ti Todo para mí Soy todo para ti Tú eres todo para mí Soy todo para ti Todo para mí Y mi realidad Un milagro Yo creo en milagro Soy un milagro Vuelvo a nacer Lo he logrado Y de tu mano Vuelvo a mirar hacia el frente Voy a encontrar tus ojos Todo será diferente Hoy sople el viento a mi favor Porque el milagro Porque el milagro soy yo Porque el milagro soy yo Porque el milagro soy yo Música